En el año 2015, cerca de las costas de Cuba, un barco muy extraño fue encontrado. Después de varios intentos fallidos de la Guardia Costera por establecer comunicación con el extraño barco, se dieron cuenta que estaba completamente abandonado. Al revisar el interior del barco y encontrar el diario de registro del capitán, descubrieron que el barco en cuestión era el SS Cotopaxi, un barco que desapareció en el año 1925 cuando navegaba cerca del Triángulo de las Bermudas. En el interior iba una tripulación de 32 personas, las cuales nunca fueron encontradas, ni siquiera en el barco se hallaban los cuerpos. ¿Cómo es que después de 100 años de estar perdido, reaparece el barco? ¿Qué le pasó a las personas o a los cuerpos de las personas que viajaban en él? Estos son 5 impresionantes cosas perdidas en el Triángulo de las Bermudas. Número 5. El Rosalí era un barco francés que desapareció en 1840 cuando se dirigía hacia La Habana. La última vez que barcos cercanos le vieron fue cuando llegaba a la zona del Triángulo de las Bermudas. Se hicieron búsquedas durante días, pero nadie logró encontrarlo y una semana después, el mismo Rosalí salió de la región del Triángulo de las Bermudas, completamente intacto y con las velas desplegadas, pero completamente abandonado, ya que ningún tripulante regresó con él. Número 4. En 1994, un buque cubano llamado Rubicón desapareció mientras atravesaba el Triángulo de las Bermudas. Días más tarde apareció en la costa de Florida, sin ningún pasajero en el interior. Lo único que se encontró fue un perro famélico, el cual fue estudiado de varias formas para averiguar si alguna enfermedad había terminado con la tripulación, o si el perro podría dar indicios de qué pasó con los pasajeros, pero no lograron descubrir nada. También en sus investigaciones descubrieron que los botes salvavidas no estaban, lo cual nos hace pensar, si la tripulación escapó del barco, ¿por qué no se llevaron al perro? ¿A dónde fue la tripulación? Número 3. Una de las desapariciones más inquietantes de la historia la protagonizó el Wittcraft, un pequeño barco que en la noche del 22 de diciembre de 1967 desapareció sin dejar rastro. La historia cuenta que Dan Burak y Patrick Jordan salieron a dar un paseo al mar por la noche. Pasada una hora, a las 9 de la noche, la guardia costera que se encontraba a solo 2 kilómetros de ellos, recibieron una llamada del Wittcraft, pidiendo auxilio. Dan Durán, dueño del Wittcraft, en su mensaje decía que algo había golpeado las hélices del barco, dejándolas inservibles, y no podían regresar. La guardia costera envió un bote que solo tardó 15 minutos en llegar, pero al llegar al lugar, no encontraron absolutamente nada. Se realizaron búsquedas mar adentro de 400 kilómetros para buscar el barco o a dos náufragos, pero nadie jamás volvía a saber de los hombres o del barco. Número 2. El vuelo 19 es la más enigmática desaparición del Triángulo de las Bermudas, ya que 5 aviones bombarderos desaparecieron juntos mientras hacían un vuelo de entrenamiento. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos TBM Avengers de la marina con 14 personas, después de asegurarse que los aviones estuvieran en buen estado y un clima perfecto para volar, emprendieron un vuelo de rutina del cual nunca regresarían. El comandante a cargo, Charles Carroll Taylor, emitió un mensaje de auxilio avisando que las brújulas habían dejado de funcionar, pero no sabían en dónde se encontraban ni hacia dónde se dirigían. Después de varios minutos se perdió comunicación con todos los bombarderos. Inmediatamente se inició una búsqueda de rescate con buques y aeronaves, de las cuales una de ellas jamás regresó y nadie supo nada de los 5 bombarderos ni de su tripulación. Número 1. En 1954 desapareció el vuelo 441, se dirigió de Maryland con dirección a alajes en los azoras. A las pocas horas de iniciar el vuelo y estando cerca del triángulo de las Bermudas, el vuelo 441 y la base terrestre perdieron comunicación. Se inició rápidamente la búsqueda del vuelo 441, pero no tuvieron éxito. Se dijo en los siguientes días que quizá el vuelo había sido derribado por el mal clima, pero ¿cómo podía ser esto posible si el vuelo 441 contaba con un radar de clima? Otros se preguntaban si de haber caído el avión, ¿por qué no se encontró a sobrevivientes o los cuerpos de los tripulantes? Si el avión iba cargado de chalecos salvavidas, balsas inflables, etcétera, material que no se hunde. Después de no encontrar nada se abandonó la búsqueda y nadie volvió a saber nada del vuelo 441 y su tripulación. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y gracias a Alanis, Pudín, Erika, Jennifer, Karen, Benjamín, Elizabeth, Amy y Juan, nos vemos en la próxima.